¿Pero dónde crees que está centrado el debate? Porque todavía hay una clase política que echa mano de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía para reducir las competencias del Estado, no intervenir en los asuntos del mercado, se presenta la pandemia y ahora sí le exigen al Estado que venga a resolver todas esas áreas donde el Estado ya tenía responsabilidad ninguna, o en esta economía, ¿no? A mí me parece que los utilitaristas, que es esta escuela que tú mencionas, Nozick y Compañía, herederos de Hayek y Friedman, vienen el debate perdido, ¿no? En realidad no hay manera de que un modelo de capitalismo como el que ellos proponen funcione y perdure, perdurará a costa del planeta. ¿Por qué este es el pensamiento arraigado en la clase política que acaba de desistir de la cúpula del poder? Bueno, no desistieron, yo diría, lo sacaron. Sí, exacto. Porque de que quieren, quieren, pues ahí está Naya, ahí está Naya. Qué bueno, están haciendo todo un berrinche todos los días. Porque no solamente se les acabó la robadera, ¿no? En realidad lo que hay en el fondo es un debate ideológico, científico, respecto de cuál es el modelo que habría que seguir. Porque la CEPAL tiene una fórmula muy interesante, me parece, y la sintetiza en una frase, crecer para igualar, igualar para crecer. Esto es simultáneo, no es una cosa primero que la otra. Si no igualamos, no crecemos. Esa es la idea fundamental. Gracias. 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 Gracias.